Tietas Tietas Chips Y salud Hola amigos de Youtube, ¿Cómo están? Aquí les habla Brenda Hoy les voy a hablar sobre por qué duelen los senos ¿Te duelen las mamas? Desde motivos hormonales a la aparición de algún tipo de afección en la zona de los senos muchas pueden ser las causas de que sientas dolor en esta zona y vamos a ayudarte a desvelar el origen De todas maneras, si las molestias son persistentes o agudas te recomendamos que acudas de inmediato al médico para que te haga un examen de mamas y verifique tu estado de salud Descubramos entonces por qué duelen los senos Uno de los principales motivos del dolor de senos se encuentra en aspectos hormonales Cuando hay periodos o épocas con cambios en las hormonas es habitual que se incrementen las molestias en el pecho sobre todo en el caso de las mujeres Los periodos más frecuentes que pueden producir dolor de senos son Durante la pubertad, ya que las mujeres como los hombres suelen experimentar dolor en los pezones y alrededores debido al aumento de hormonas sexuales En el embarazo, sobre todo durante el primer trimestre las mujeres suelen experimentar el dolor en la zona debido a los cambios hormonales y la predisposición de su cuerpo en concebir a un bebé Después del parto, también se suelen sentir las molestias en los senos Así como durante el periodo de la lactancia debido a la producción de leche Y en la época que precede a la menopausia también se suelen sentir molestias y suelen desaparecer cuando se llega a la menopausia Uno de los factores que más pueden inducir al dolor de pechos es la mastitis Es decir, es la inflamación de la mama y que suele tener lugar en mujeres de entre 18 a 50 años Esta afección ocurre cuando se obstruyen los conductos por donde tiene que transcurrir la leche materna aunque también puede ocurrir a causa de tener una infección en la zona de la mama que puede proceder de virus, bacterias u hongos Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Aquí les habla Brenda Hoy les voy a hablar sobre por qué duelen los senos ¿Te duelen las mamas? Desde motivos hormonales a la aparición de algún tipo de afección en la zona de los senos muchas pueden ser las causas de que sientas dolor en esta zona y vamos a ayudarte a desvelar el origen De todas maneras, si las molestias son persistentes o agudas te recomendamos que acudas de inmediato al médico para que te haga un examen de mamas y verifique tu estado de salud Descubramos entonces por qué duelen los senos Uno de los principales motivos del dolor de senos se encuentra en aspectos hormonales Cuando hay periodos o épocas con cambios en las hormonas es habitual que se incrementen las molestias en el pecho sobre todo en el caso de las mujeres Los periodos más frecuentes que pueden producir dolor de senos son Durante la pubertad, ya que las mujeres como los hombres suelen experimentar dolor en los pezones y alrededores debido al aumento de hormonas sexuales En el embarazo, sobre todo durante el primer trimestre las mujeres suelen experimentar el dolor en la zona debido a los cambios hormonales y la predisposición de su cuerpo en concebir a un bebé Después del parto, también se suelen sentir las molestias en los senos así como durante el periodo de la lactancia debido a la producción de leche y en la época que precede a la menopausia también se suelen sentir molestias y suelen desaparecer cuando se llega a la menopausia Uno de los factores que más pueden inducir al dolor de pechos es la mastitis Es decir, es la inflamación de la mama y que suele tener lugar en mujeres de entre 18 a 50 años Esta afección ocurre cuando se obstruyen los conductos por donde tiene que transcurrir la leche materna aunque también puede ocurrir a causa de tener una infección en la zona de la mama que puede proceder de virus, bacterias u hongos Otro de los motivos por los que duelen los senos es por padecer quistes en la zona de la mama Los quistes son pequeñas bolas de agua que pueden aparecer en los senos debido a procesos y o cambios hormonales aunque también existen factores genéticos que pueden inducir a esta afección ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!